Mis navidades empiezan un 2 de enero. Íbamos a comprar regalos y te das cuenta de que por la navidad pierdes a lo que más quieres. Mi padre era como mi héroe. Yo vi a mi padre y yo decía yo de machuquero sé como él y quiero trabajar como él. Pero cuando es tu hermano pequeño es diferente y es más doloroso porque... Yo cuando nació mi hermano estaba en la cuna, recién nacido, y tenía juegos, tenía chucherías, tenía una pelota, tenía... Claro, y es como tu hermano te ha traído esto a ti. Entonces tú ahí ya te marcas el sentido de decir tengo que cuidar de él toda su vida. Y te lo levantas de un día para otro así. Y luego te vas dando cuenta de que no es culpa tuya. Hay cosas que se pueden evitar y cosas que no. Al principio estás en un sueño, tú te crees que... Bueno, ha pasado, pero seguro que no ha pasado, que esto te lo estás soñando o... Pero no, poco a poco, el día a día va pasando, pasan las fechas de cumpleaños de ellos, tu cumpleaños... Y hasta que llega Navidad. Y cuando llega Navidad te das cuenta de que faltan ahí. Y es una cosa que te cala y siempre te va a hacer daño. Pero tienes que saber convivir con ese daño y con ese dolor. Hay mucha gente que opina que la Navidad es una mierda. Pero también tienes que tener cosas buenas, ¿no? No solo tu vida es una mierda en la que todo es mal y resulta que el verano es muy bueno, pero la Navidad es mala porque es una fiesta familiar y es un invento del corte inglés para comprar todos y... Pero tú quédate con tu cosa buena. Piensa que para ti es una mierda de Navidad, pero a lo mejor para tu madre o para tu tío, ¿no? Y tú eres el apoyo de esa persona y esa persona es tu apoyo. A lo mejor llega el día de mañana y te das cuenta y dices, hostia, y yo he estado desperdiciando el tiempo en Navidad y odiándola durante tantos años para esto. Porque en algún momento de la vida tú piensas que algo es una mierda y luego de un día para otro, o de un proceso, te das cuenta de que no. Y lo que anhelabas lo tenías delante y no es más. No. 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 No.